¿Cómo armar el cubo rubi? Lo primero que tenemos que aprender es que hay un centro azul, rojo, verde, naranja, amarillo y blanco. Para poder armar el cubo vamos a empezar con el centro blanco, haciendo una cruz. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las fichas centrales, o centrales, entonces blanco, azul. Acá está, entonces lo vamos a hacer así, y no, aquí ok, empezamos así, taran, listo. Aquí está, entonces lo ubicamos donde está el azul. Y es l license, taran, listo. Sobre huele, aquí vamos a empezar le dar la 왜rä, y listo, adanis, guard lane lane, listo. Aquí la recién View, nata, listo, adanis, guard lane 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 lane, bid Chanka, de las que правильно va a hacer así, capaces, de las que eso siguiente, sería blanco rojo blanco rojo acá está aquí sería así 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 y volvemos y listo azul naranja verde y listo y ya entonces acordamos que tenemos que ubicar los centros ya tenemos la cruz hecha ahora vamos a ubicar las esquinas dependiendo del color acá sería un blanco naranja y verde entonces ubicamos blanco naranja verde velo acá acá entonces sería bajar esta esquiar esta subimos otra vez el centro para que nos vaya a desubicar acá está entonces sería bajar subir bajar lo recorrido subir voltear bajar así así damos la vuelta bajamos y subimos y subimos y subimos no corrijo era acá bueno así no importa listo listo a ver ya ubicamos una sin querer ya ubicamos una sin querer damos la vuelta a esto listo ahora sí pueden ver que ya quedó la naranja ha hecho vamos a terminar vamos a terminar el verde vamos a terminar el verde quitamos la ficha de acá bajamos esta subimos y listo aquí está y sería la última que sería esta fácil bajamos subimos y listo ahí está para completar la ficha o el blanco tiene que tener hacerse una tevia y listo ya quedó los centros ubicados en el próximo video van señales como hacer el segundo bloque este por ejemplo este este lado este primer lado no se necesita fórmula mientras tanto para estos y para estos si se necesita fórmula bueno amigos de youtube acá abajo pueden encontrar el link de la descripción para descargar el documento de los pasos bueno esto fue todo espero que les hubiera gustado suscríbanse a nuestro canal de youtube chao un saludo un saludo un saludo Gracias.